En algún libro barato descansa su triste soledad Rodeado de putas, putas de mentira, de mure, de historias, de gente perdida Y esta es la historia de un hombre sincero que fue condenado por la realidad Relata su vida a una mujer que nunca vio pasar Y la hora está allá, allá no tan lejos donde el sol refleja a la libertad La cuenta se hace regresiva, tener un cigarro no es tan normal En algún libro barato descansa su triste soledad Rodeado de putas, putas de mentira, de mure, de historias, de gente perdida Oh, siete meses y ya está Para encontrar su nuevo lugar Oh, siete meses y ya está Para encontrar su nuevo lugar Y esos vicios que le cagaron la vida Y esos vicios que con el tiempo no se olvidan Los llevaron a encontrarse cara a cara con la muerte Dejándole a la muerte Dejándole a un lado la suerte Ya no queda mucho tiempo el destino Se puso en medio de algo que no tiene remedio Y la cuenta se hace regresiva Y la cuenta se hace regresiva Teñer esperanzas no es tan normal En algún libro barato descansa su triste soledad Rodeado de putas, putas de mentira, de mure, de historias, de gente perdida Oh, siete meses y ya está Para encontrar su nuevo lugar Oh, siete meses y ya está Para encontrar su nuevo lugar Su nuevo lugar